Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo yo me encuentro? Gente, no me encuentro bien. Miren gente, es que no iba a comentar esto, ¿verdad? Porque como les digo, hay personas que nos quieren, nos adoran muchísimo y hay personas que no me quieren y no sé por qué. Por el simple hecho que no me quieren y tampoco las puedo forzar a que me quieran, ¿verdad? Pero mi gente, gente ha estado mal, mal, mal. Miren, este, hace, quiero ver, dos semanas creo. Bueno, hace dos semanas me fui a chequear porque la vez pasada este me, ustedes vieron de que fui y me dieron medicina, ¿verdad? Y me la tomé, sentí que me cayó bien al principio, me sentía súper bien. De repente, gente, empecé a sentirme, uy, fatal, pero súper mal, mal, mal. Entonces, no, dije yo, un ardor en el estómago, gente, se me ponía el estómago caliente. Ay, horrible, unas cosas, unos síntomas feos en mi cuerpo. Entonces dije yo, pues, esto no está bien. Algo, algo dentro de mí se está muriendo. Ay, gente, miren que no tengo ánimo ni de hablar, miren que me siento tan fatal. Miren, si ustedes se han dado cuenta, yo he sido de las personas que les he subido video hasta cuatro en un día. Y ahora, uno, dos. Es porque en realidad he estado mal, gente. Y para que yo no haya tenido fuerza ni de hablar, es porque estoy mal, mal. Fíjense de que, fíjense que bien raro. Mira, gente, dos veces que yo nunca de mis 41 años que tengo, en el día yo no puedo dormir. A veces yo cuando iba a la vara así ajeno, ¿verdad? Que yo me cansaba, yo me acostaba, nunca me pude dormir. Nunca, 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 nunca me pude dormir. Entonces, dos días me he dormido en esta maca que está aquí, es una maca. Yo hasta me he asustado porque me duermo dos días y yo nunca he podido dormir de día, nunca. Ay, no diera que veo. Mira, le voy a mostrar la medicina que me estoy tomando. No sé si YouTube me va a buscar este video por mostrar la medicina, pero yo no creo porque es medicina. Por cierto, que hace, bueno, me estaba poniendo unas inyecciones también porque vieran que salí con una, con una, mi cosita por ahí, ¿verdad? Miren, me estaba actuando esta, miren. Gente, este culito que yo ando, lo ando morado. Fíjense que, este, una inyección me la pusieron allá, ¿verdad? El médico me la puso. Vaya, entonces me dijo, se va a poner una cada dos días porque son fuertes. Es amoxicilina, son fuertes. Y esa me la mezcló con estas vitaminas con amoxicilina. Me la ponen chacha, mezclan un solo y me la traban. Pues, este, una me la puso la doctora allá, ¿verdad? Y, pues, cuando ya le dije a una amiga acá que me viniera a inyectar unas vitaminas con este otro medicamento, me dijo ella, cuando me destapó mi, ahí va, mi hermosura, mi nalcura. Mi pellejito. Me dice, ay, Jenny, este gran golpe. Me dice, yo, uy, le dije yo allá atrás, nadie me ha golpeado. Le dije, entonces, y me dice, Jenny, anda horrible. Me dice, una gran volado, este, morado. Entonces, y yo como a veces, fíjense de que, a veces mi piel anda bien sensible. Fíjense que yo soy morena. Yo no sé si es enfermedad o es normal, no lo sé. Pero hay un tiempo que yo ando sensible y sencilla en mi cuerpo. Que dice, a mí, miren, me pica acá y le hago así. Gente, me queda aquello morado como que son chupetes, como que me han agarrado con la boca y presión. Y puya, así, a veces me pica la teta y yo me rasco o por aquí. Y de repente, aquella grande, yo cuando ya me baño, ya me veo y digo yo, y esto ya me quedé asustada porque, pues, macho no tengo gente, es nada que ver. Y yo, y este moradete, y ya me acuerdo, yo me rasqué y medio me rasco y ahí se me hace otra vez que la moradete. Entonces, bien raro como es mi cuerpo. No sé si es normal o es que yo soy delicada o soy fina o no sé. O estoy enferma. Ahí una de todas esas opciones va. Entonces, a lo que quiero llegar, ¿qué le digo yo? Uy, tómenme una foto, le dije yo, ¿verdad? Porque me asusté, tómenme una foto. Y, gente, y me voy viendo aquel moradete, aquel moradete. Espérenme, se lo voy a enseñar. Miren, gente, es que. Les voy a enseñar cómo se me ponen los moradetes. Ay, pero es que no sé si van a ver. Miren. Miren. Eso moradito es mi culito, gente. Bueno, no, el mero culito, la nalguita. Así se me pone, miren. Si te vienen a contar cositas malas. Ahí se me vieron, miren. Así me quedan las inyecciones, gente. Ya sabrán, este culito lo ando puyado y morado. Entonces, porque ahorita me acaban de trabajar la última. Pero así, miren. Entonces, digo yo, qué raro. No sé si mi piel es sencilla, sensible o, ¿cómo les digo? O estoy enferma de algo que yo no sé. Pero vaya, lo que les quiero decir es que hoy me puse la última inyección. Pero, gente, pastillas, me faltan un cachim. Uy. Miren, me dejaron de estas. De estas. De estas. Estas vitaminas. Estas sí no son tan feas. Son vitaminas. Me dejaron estas. Lombecheles. Me voy a tragar la vitamina ya que la viene a descubrir. Entonces, gente. Espérenme. Oh, basura es. Porque esto lo tengo que ir a tirar porque ya son las agujas que usaron. Entonces, mi gente linda. He estado bien mal. Yo no iba, no iba a contarle, ¿verdad? Porque, como les digo, que hay algunas personas que se alegran que yo esté enferma, gente. Hay algunas personas que no me quieren. Y le voy a cantar la canción que dice. Me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieres que vas a buscarme. Porque tú a mí jamás supiste valorarme. Ya tengo ánimos de cantar, gente. Esa es una gran señal. No, de verdad. He andado súper mal, gente. Ay, mira esta vitamina. Mira, gente. Vieron. Ay, no. Vino una visita. Vino alguien a visitarme ayer. Ella quería que grabáramos, gente. Yo no pude grabar. Me sentía mal. Miren. Fuimos a hacer un mandadito con ella, ¿verdad? Me invitó a hacer un mandadito. Gente. El aire que llevaba el carro. Porque llevaba un aire acondicionado. Ay, a mí me daban ganas de vomitar. Yo me sentía. Ay, horrible. Yo sentía que daba vuelta. Vieron, qué feo. Y me dice ella. ¿Qué me pasa? Ay, me siento mal. No sé qué me pasa. Ay, vieron. Pero está con ganas de vomitar. Horrible. Entonces he estado bien mal, gente. Bien mal. Yo no sé si ya es el mal del montón de años. Del pijo, dicen. Del pijo de años. No sé qué es. Pero he estado súper mal. Yo dije, no les voy a, no voy a publicar esto. Porque, como les digo, hay personas que se alegran del mal ajeno, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo, mi gente linda, para que ustedes vean cuál es el motivo que yo no, ¿cómo se llama? Que yo no esté, no estoy grabando bastante, ¿verdad? Porque ustedes son testigos y no me dejan mentir que yo soy de las personas que me gusta trabajar bastante. Porque este es un trabajo, gente. Aunque alguna persona lo vea como algo sin importancia, como algo sencillo, como algo así, es un trabajo y bien estresante. A mí me encanta hacerlo, me encanta hacerlo, pero he estado fatal, 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 gente, por Dios bendito, para que yo les esté subiendo un videíto. Es porque he estado súper mal, porque les estoy explicando también, porque bastante gente me comenta que qué pasa con mi video en el WhatsApp. Me manda mensaje a alguna persona que tiene mi número y me dicen que por qué pasa, que por qué no subo videos, que por qué los mal acostumbré a bastantes videos. Y ahora ya no, no, gente, pero es porque yo he estado mal. Vieran, yo no sé cómo les digo, porque si es por ya la edad que tengo, ¿verdad? Pero yo no soy así. Para que yo no haya grabado con mi gente que me vino a visitar, es porque me sentía fatal. Una disculpa a mi amiga Rosita, ¿verdad? Porque, pues, ya quería que hiciéramos un videíto, pero es que yo me sentía por los suelos. Uy, siempre, siempre que yo me siento así, no me dan ganas de nada, gente, pero es que es una cosa, gente, me dan ganas de llorar. Miren, por una media cosa, yo quiero llorar, miren qué feo, quiero, no entiendo por qué, como desahogarme, no sé. Bien feo, entonces siento que eso no es normal, gente, siento que esto no es normal, ¿verdad? Ay, me picó un zancudo. Este aprovecha el momento que yo estoy hablando para llegar y me, inyectarme. Me dio un chuzazo. Entonces, mi gente linda, pues, yo quería explicarle a usted, ¿verdad? El motivo por qué yo no le he estado subiendo muchos videos, ¿verdad? Yo he querido grabar, gente, porque a mí me encanta hacerlo. Yo me siento feliz de estar conectado con ustedes, me siento súper feliz. Entonces, que grabemos, grabemos, porque yo siento que estoy con ustedes, gente. Yo siento que no estoy sola, yo siento que cuando yo empiezo a hacer un video, yo siento que estoy con usted ahí, ¿verdad? Pero ahorita me he sentido horrible, horrible. Sinceramente, gente, he estado muy mal. ¡Uy, chica! Vamos en fila, porque primero se enfermó la flor, magaña. Ahora la Jenny magaña. Y la bella magaña también no está muy bien, que se diga. No, gente, no es posible que la manada se enferme. No, chale. ¡Paperro! ¡Ay, no! Gente, pero... Bueno, yo pienso que también tiene que ver estos calores que están viniendo. Porque, miren, hay unos calores, gente, por Dios bendito, que terrible. Miren, yo me baño, porque me he hecho mi bañadita. Me cepillo mi jetita. En lo que yo ya voy para adentro con mi toalla. ¡Ah, ya voy sudando! Es que es un calor exagerado, gente. Aunque aquí en este, en mi terrenito, sí ventila, gente. Miren qué rico. Aquí sí, miren, aquí es rico. Yo puedo pegar una mi durmia aquí, ¿ve? Ahí, ve, en la tarde. Ahí pego mi durmia. Espérense, gente, que esté volado. Te chunches. Yo me pego mi dormidita aquí. O sea, pero cosa que nunca he hecho, gente. Nunca he hecho eso, andar durmiendo. No podía dormir y ahora sí. Pero miren, me duele el exceso de acá, de cuando hablo. Estresada demasiado me siento yo. El otro día fue que me dieron una sobadita. Miran qué bien me cayó, gente. Me hicieron tronar esto, cojito. Bien relajadita. Así que un día de esto, voy a que me den otro mi masajito. Porque no me lo hice completo. Me lo hice de la cintura para arriba. Y yo creo que necesito el masaje todo mi cuerpo. Así que un día de esto, voy a ir a que me lo dan completo. Gente, no le grabé el video porque me pelonearon, gente. Pero fue una mujer. Miren que cuando me acuerdo de lo que hizo el señor aquel, Valde la Garita, cuando me fue a sobar, hasta yo me da risa, gente. ¿Dónde veo eso tan pecadoso? No, hombre, si es que yo no sé qué me pasó. Que si yo me monté en sí. Ay, no. Cuando yo vi el video, yo misma me reía. Yo mismo. Es bien abusivo este hombre. No, hombre, chele. Le dije yo, allí no es, chele. Él iba por otro lado. Es cierto. Que, pues sí, que, 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 como, que mi sangrita es dulce. Pero esto, le dije yo, ¿qué va a hacer ahí, señores? Qué divertido. No, hombre, chele. Ahí ya no vuelvo, no, hombre. Él me quería sobar hasta donde no me dolía. No, hombre, chele. Ay, no, gente. Bueno, pero por lo menos hay un avance. Ya me dieron ganas de reírme, fíjese. Es un avance porque he tenido ganas de llorar. Y ahorita ya me río. Saludito para toda mi gente preciosa. Los amo mucho. Aunque yo no haya estado grabando, pero ustedes siempre han vivido aquí. Mira, han andado aquí de cerquita de esta bolsita. Aunque no les grabe, pero yo siempre pienso en ustedes, gente. Siempre lo llevo en mi corazón a todos, ¿verdad? Saludito a mi amiga Mercy. Saluditos a mi amiga Blanquita y sus dos hermanitas preciosas. Saludito al mexicano también. Que Dios los bendiga. Y un saludito también para mi amiga Emily Cepeda. Bendiciones. Gracias por siempre estarme apoyando. Un saludito para la niña Beatriz. Niña Beatriz, tan linda la niña Beatriz. Don Mario, lindos amigos, gracias. Bendiciones para toda mi gente preciosa. Un saludito también para mi amiga Bessi, sus hijos, su linda madre y sus hermanitos. Bendiciones. Gracias, gracias por creerme. Y un saludito también para mi amiga Carmencita. Bendiciones, amiga. Y para sus hijitos, sus nietos y toda su familia. Siempre lo llevo en mi corazón. Y yo sé que me van a venir a visitar. Ya me dijeron que van a venir. Voy a tener el gusto, el honor y la dicha de tenerlos aquí, gente. Ay, me siento emocionada. Quiero estar sana, 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 sanita. Para atenderlos como ustedes se los merecen. Gente, porque les digo. En algunas ocasiones he estado bien mal. Pero yo trato de poner mi cara así, ven. Pero ahorita no he podido, gente. Ahorita no he podido hacer cara bonita. Porque me he sentido demasiado, terriblemente mal. Horrible. Pero ya ahorita, como les digo, me pusieron la última inyección. Fueron cuatro, cinco fueron. Una ya y cuatro aquí. Ya se manejan. Imaginarán. Ando cuatro porrazos en las pompis. Moradetas así. Nombre, Chele. Ahorita ando bien jodida. Jodida, pero contenta, papayito. Saluditos a Michele, Chelita. Bendiciones, saluditos ahí. Un besito. Ay, vieran que yo quisiera mandarles un saludo a cada una persona. A cada un suscriptor. Porque yo sé que algunos se me ponen celosos. Pero no me puedo todos los nombres. Pero siempre sepan que lo llevo mi corazón de acero, sincero y de acero. Mi corazón es de puro acero y sincero, gente. Así que si yo le digo a ustedes que lo llevo acá, corazón, sí, aquí va. Sí, cuando uno iba a la escuela, yo me acuerdo que le decían, saludemos. Yo me la ponía aquí, la maestra me la bajaba y me ponía la otra. Es que, gente, yo he sido bien tonta, bien ignorante. Ay, créanme que ustedes me ven así tan bien normal, dijo un dicho. No, ustedes me ven así como viva, inteligente. Pero en realidad no, gente. Yo soy una cipota tan duda. No sé, les digo yo. Yo a veces me pongo a pensar, les digo yo. Cuando veo cipotas, ¿verdad? Que van con su novio de la mano. Y así bien bonito, que la llevan a tomarse un helado. Y digo yo, ¿y por qué conmigo nunca hicieron eso? Yo no tuve alguien que me vara de la mano. Ay, no, yo no tuve nada. Yo no sé cómo fue que yo tuve mis hijos. Bueno, sí sé. Ay, no, no quiero recordar eso. Pasado feo, horrible. Lo único bello de mi pasado son mis hijos. De ahí no quiero recordar nada de mi pasado, porque mi pasado fue feo. Desde mi niñez fue fea, gente. Así que no quiero recordar eso. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No y no. Así que mi gente linda, ya les compartí lo que he estado pasando, ¿verdad? Conmigo. Porque muchas personas, muchas amigas me han estado escribiendo, como les digo, las que tienen mi número. Y las que no lo tienen, se los voy a dar ahorita, por si usted algún día quiere saludarme, o quiere un saludo a usted, o algo. Ahí le voy a dejar mi número. Miren, les voy a dar el número del canal, porque este número que les voy a dar ahorita. Yo tengo el mío, ¿verdad? Que es mi personal, 79, 98, 04, 25, es mi personal. Pero el del canal, les voy a dar el del canal, porque... Permítame, permítame. Ay, ando mariachi. El mariachi quiere, ni veo, siento. Fíjense que una amiga me estaba comentando. Me estaba comentando. Antes de dar el número, les quiero comentar algo. Me estaba diciendo una amiga que ella se tomó estas pastillas. Y dice que... Empezó a quedarse así como, chocolate. Entonces, me da algo de miedito, fíjense, porque son 30 pastillas. Y la vez pasada me trae otras 30, porque de esas mismas me dieron. Ya tengo ganas de no tomarme el ensayo. Yo quisiera sanarme ya, y no seguir tomando esa medicina, gente. ¿Qué me consejan ustedes? ¿Me la sigo tomando o no? Lo que ustedes me digan. Vaya. Este número que les voy a dar es el número del canal, del teléfono donde le estoy grabando. Donde ese teléfono siempre lo reviso. Siempre lo tengo en mis manos, porque es el con el que grabo, ¿verdad? El que me compré yo con el sudor de mí. Dice alguna gente con el sudor de que se lo compró, si no hace nada. Usted no diga eso, porque usted no sabe todas las cosas que yo tengo que hacer para ganarme mi chimbimba, gente. Usted no diga que yo no trabajo, porque yo sí trabajo. Porque este es un trabajo, gente. Hacer video es un trabajo, como les digo. Y bastante duro, porque yo todito los días, todito los días tengo que tener. Bueno, Diosito lindo, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a grabar? Y esos días, como he estado mal de mi ayote, de mi cuerpo, no he tenido ni mente buena. Mira, solo me acostaba y me levantaba en la mañana y yo decía, ay, Dios mío, qué amo. Me venía para acá a acostarme en una hamaca, estar ahí sentada. ¿Vieron qué feo, ya? He estado bien mal, súper mal. Pero gracias a mi padre celestial, que ya me siento un poquito mejor. Porque, miren, pues estoy grabándole a ustedes, me estoy riendo con ustedes. Estoy contándoles mi vida privada. Les estoy contando todos sus morales que tengo allá. Es porque ya me siento mejor. Bueno, mi gente, este es un tigol, el número que les voy a dar. Es un 68443770. Este es el número del canal. 6868443770. Este es mi número del canal. Cuando usted quiera un saludito o cuando usted quiera saludarme, ahí me puede saludar. Mire, gente, discúlpeme, algunas personas que me han pedido saludos y no se los he dado. Gente, pero miren, cuando he hecho los poquitos videos que he hecho y agarro el teléfono. Sí, yo siento que doy vuelta, me pongo mareada, me duele aquí, horrible, no puedo ni leer. Aquí tengo unas. Porque, miren, yo hago esto, miren, gente, miren, miren, ya van a ver. Yo hago esto, miren. Uy, peren, es que aquí tenía la foto del moradete y lo tenía en techo, peren. Vaya, lo que le enseñé era un moradete. Este es otro, miren. Miren, este es otro. Es la otra inyección, la otra pompi. O sea, que las dos pompis tengo acabadas, chele. Pues, miren, pues, lo que yo hago es esto, miren, gente. Tomo captura. Aquí, pero espérenme, voy a borrar esa foto para que no salgan ahí, espérenme. No, me echéle. Uy, chica. Vai. Mira, pues, yo tomo captura, ve. Captura. Porque ahí. Yo tengo los. Tomo captura y cuando voy a dar los saludos, me meto acá, ¿verdad? A revisar las capturas. Pero como les digo, me he sentido tan mal, mal. Ay, no, que ni siquiera puedo ver el teléfono, gente. Vieron, qué feo. Horrible, algo innormal, en verdad. Pero, primeramente, Dios, que ya voy a estar bien. Algunas personas me critican y dicen, porque muchos se hartan, hasta así. Porque solo hartando se vive. No, gente, no se equivoquen. Yo a veces les grabo algo de comiendo, pero no crean que todo el día paso comiendo. No todo el día paso comiendo, gente. Sinceramente. Hay días, gente, que yo sé que eso me hace daño. Pero hay días que yo no como nada. No se me antoja nada. Pero nada. O sea, me siento mal. Y digo yo, ay, no, no quiero nada. Todo me da, me da hasta asco. Y yo digo, pero asco. ¿Será que estoy? Pero, ¿de qué voy a estar así? Digo yo. Si yo no tengo pareja, no tengo macho. No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor. No, nada, nada. Ni amor. Saluditos a mi amiga Leda y a su princesa y a toda su familia. Bendiciones. Mire, gente, que ya me trajo un tres patitas. Gracias, amiga hermosa. Que Dios le pague. Que Dios la bendiga. Esa mujer es tan linda. Mire, gente, que tiene una amistad tan bonita con mi hermana. Y a mí eso me alegra. Me siento bien bonito que haya personas que quieran a mi hermana. Miren, cuando hay personas que aprecian a mi familia, yo me siento muy feliz. Pues porque yo amo a mis hermanas. Somos tres hermanas y varones ahí. Dos. ¿Quieres ver? Dos vivos. Eran cinco, gente. Pero ya murieron tres. ¿Verdad? Entonces, los tres mayores fallecieron. Y de ahí está otro hermano que está en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no nos hablan. No tenemos comunicación con él. Y pues acuérdense que a uno a veces también no le gusta estarle llamando a ellos, ¿verdad? Porque a veces dicen, ah, para que me mande plata. Y pues, no, gente. Bueno, pero les voy a ser sincero. En algún otro tiempo que yo me estaba muriendo de hambre. Yo le llamaba a veces y le pedía dinero al chamaco, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión sí me ayudó, gente. Porque no voy a decir que no me ayudó. Y también cuando mis hijos necesitaban algo y ellos le hablaban a él. Él siempre les mandaba, gente. Pero ahora que yo, gracias a Dios, pues me rebujo mi trabajito y hago cositas y me gano mi platita. Entonces, ya no molesto, ¿verdad? Entonces, él está en Estados Unidos y tengo otro hermano que no estaba. Pero él trabaja y casi no nos vemos. Por eso ustedes no conocen mi familia, casi. O sea, nos conocen solo a la brosa de aquí cerca. A toda la familia peluchina. Pero tengo dos hermanos más, gente. Dos hermanos más. Ya fallecieron tres. Uno falleció en Estados Unidos, gente. Y lo mandaron de acá para acá. Pero fíjense que cuando él vino, ya ni se conocía bien, hinchado. Yo creo que quizás ni era él. Bueno, pero mi mami dijo que era él porque mi hermano tenía una cicatriz. Creo que por aquí un golpe que se dio el chiquito. Y estaba hinchado, pero me le veía. Y no me dijo que siquiera era él. Yo no le daba que apareciera a él porque venía muy gordo, hinchado ya. Porque lo trajeron como al mes. No, como bien casi al mes después de que falleció. Ya venía bien mal. Ya venía preparado, va. Pero yo no lo conocía así. ¿Verdad? Entonces, tres hermanos. Yo no me creí con ellos. Estos hermanos se crearon con su papá. Estos hermanos. El papá se los quitó a mi madre. Cuando estaban algo pequeños. Bueno, no tan pequeños, ¿verdad? Ellos se separaron y el señor se los quitó. Entonces, yo no me creí con ellos. Yo me creí solo con la flor. Con Oscar se llama mi hermano. El mayor ahorita. Se llama Oscar. Miren, está Oscar. Está la Jenny Magaña. O sea, Yopi. Está la Flor Magaña. Está Carlos Magaña. Y está la Marisol Magaña. Buena manada todavía. Todavía habíamos varios para seguir produciendo la semilla Magaña. No, gente, pero miren. Algunos ya no llevan Magaña. Por ejemplo, las hijas de mi hermana. El Magaña se perdió. ¿Saben por qué? Porque ella contó con la dicha que su papá la asentó. Y yo, como no me asentaron, gracias a Dios, solo tenía mi madre. Entonces, el apellido yo lo voy a llevar siempre. Pero mis hijos van a llevar Magaña siempre, ¿verdad? Porque solo llevan el apellido del papá y el apellido de la mamá. Y como yo solo soy Magaña, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Que me gusta la canción y cómo me duele también. Esa pinche canción me encanta, me gusta, pero desde chiquitita. Yo esa canción la cantaba a todo pulmón desde que estaba niña porque lloraba con esa canción, gente. Me dolía y me sigue doliendo esa canción, aunque sea una señora adulta. Pero mi corazón sigue siendo tierno, gente. Si me duele, cuando yo me acuerdo y digo yo, ¿por qué este señor no nos quiso? ¿Qué pecado teníamos nosotros que no nos quiso? Pero él se lo perdió, gente, porque se perdió a una hija. Bueno, dos hijas, porque la flor también es hija del señor. Perdió dos hijas, ¿verdad? Él se lo perdió. Yo sigo siendo yo, pues, contenta, agradecida con Dios. Porque padre no me dio, pero me dio una buena madre. Y eso es lo importante, ¿verdad? Así que, sorry por ese señor, pero se perdió a esta suegra cachimbona. Porque lo que queda aquí sembrado no se borra. El dolor que queda acá no se borra. Porque fíjense que yo no soy odiosa, no soy rencorosa, pero mi corazón siente, gente. Mi corazoncito siente. Y pues ahí no se puede hacer nada. Aunque yo no quiera sentir, aunque yo no quiera, mi corazón siente. Verdad, y eso que él no los haya querido, pues, mi modo. Duele, pero ¿qué le vamos a hacer? Verdad. Porque, le digo, aunque yo esté grande, aunque sea abuela, bisabuela, pero mi corazón sigue siendo chico. Verdad. Ay, espéreme, espéreme. No, 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 no más. Esto no me gusta, no me gusta. No me gusta, pero siempre que hablo de este tema, me pongo toda, toda así, toda, ay, no sé. Cosa que no quiero sentir, porque no quiero sentir nada, pero no puedo. Quiero dejar de sentir lo que siente mi pecho, porque no es odio, mucho menos rencor. Solo es dolor, sentimiento, gente. Que yo lo quiero borrar de mi mente, pero no puedo. No puedo, porque ese dolor como que, como que fuera una, como les digo, un alfiler que está ahí. Y cada vez que me recuerdo, como que se menea y como que me, me hace así. Siempre que yo hablo de este tema, así que no le voy a hablar más de este tema por el momento. Bueno, mi gente linda, así que ya les comenté lo que está pasando hoy en mi vida. Pero me siento contenta porque ahorita sentí fuerza de hablar con ustedes, de reírme con ustedes. Ay, pero no estoy bien por, completamente, gente. Todavía me siento mal, como les digo. Hoy me pusieron la última vacunita de esas. Y pues, en el nombre de Dios, verdad, que me caigan súper bien y que me levanten. Que me levanten. Ya, lo que está abajo no se puede levantar, gente. Lo que está caído ya no se levanta. Ay, gente, estoy bromeando con ustedes. No se molesten, por favor, porque estoy bromeando con ustedes. Los amo mucho, los lloro en mi corazón. Les mando un beso. I love you forever, por siempre. Te los quiero mucho, gracias por todo el apoyo. Y nos vemos hasta la próxima.